El Adolfo Calle Nos cagaron las nubes porque está muy nublado pero no se puede creer los precipicios que hay Ahora voy a hacer un paneo para que se pueda apreciar todo Ahí lo tenemos a Pascual Pasamos una barrita Allá se ve a la izquierda, alta la cumbre de Lomas Amarillas Y atrás a la derecha, parece más baja pero está más alta, es la cumbre del Plata Ahí vemos precipicios, nubes, increíbles las nubes, a la altura que las tenemos Sigue allá el precipicio, siguen las nubes del cielo Ahora este No se ve tan bien en el video pero es impresionante este precipicio Esa cumbre de enfrente que no se... A ver... Y ahí bajamos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos... Ahí está Se empezó a nublar Llegamos a la cumbre Pascual Costó pero llegamos Qué suerte, la primera completa Tanto insistirá que él no había que llegar Tanto insistirá que él no había que llegar Bueno Allá se ve el Plata Y ahí Pascual a su aproximación Nooo Acá está Llegata de puta, mirá, pareció la luna blanca Que no parezca, que no lo vea la Pérez Lindo porque se muere, eh Llegamos a la cumbre gracias a tres amigos que encontramos acá Que si no nos estábamos bajando porque no lo encontrábamos Así que esto los voy a obligar a ver el video en Youtube Si quieren verse Si no Es capaz nomás Los de ustedes y en una de esas Hola Gerardo Gerardo Hola Benjamín Y nublado allá Apenita se puede ver en el medio de la pantalla el Plata Esta es la cumbre que puso Fabián Bueno Precipicio Algo tenemos para poner Bueno Qué lindo es Terrible el filo, terribles los paisajes Allá se ve la loma Acá No sé dónde miércoles está el salto Y el infiernillo ya no lo identifico Mirá, ¿Dónde está el salto? Allá lejos se ve bajando del infiernillo un grupito de gente ¿Dónde están? La cascadita, lo del morro de arriba colorado Mirá toda la gente ¿A dónde? Todo el mendiderito No lo veo Ni una gota de viento, eh Está buenísimo Espectacular ¿Dónde?